Hola, hola. Bueno, voy a dar un aviso que tal vez nadie sabía para los suscriptores de LogoIton04. Si se preguntan, ¿por qué LogoIton04 no ha subido videos? La respuesta la soy yo. La respuesta es que yo soy LogoIton04, pero con otro canal. Es que, tengo que confesarlo, no soy Anguil realmente, bueno, en parte. Pero, en mi celular, lo que pasa es que, en mi celular, donde yo soy LogoIton04, ya no lo uso mucho. Ya no lo uso. Tal vez vuelva a subir video en mi canal LogoIton04. Pero, en un buen tiempo, porque, más o menos estoy castigado. Entonces, por favor, mis suscriptores de mi canal, LogoIton04, si quieren verme activo, vengan a mi canal Anguil Showa. Ahí, ahí sí, estoy subiendo video. Nada más. Solo quería aclarar que soy LogoIton04. Este mismo, espérate. Este mismo. Nada más. Chao.